Google desvela cuáles son los 10 vídeos más vistos de youtube en 2021 en españa el vídeo más visto que no sea canción hablamos de vídeos de entretenimiento educativos etcétera pero sin irnos a los vídeos musicales que arrasan es el house tour de ibai donde enseña su mansión de 2021 que cuenta ahora mismo con unos 8 millones de reproducciones y déjame que vea yo los el top 10 que lo tenía aquí porque hay algo que a mí me sorprende un poco pero creo que tiene explicaciones o sea que porque hay un vídeo mío de hace cuatro meses que es el de junco furuta que tiene casi 5 millones de visitas que claro viendo que hay otros en la lista más bajos no entiendo por qué no está pero ahora creo que he llegado a una conclusión que puede ser el primero es el de ibai luego está uno que se llama cómo dibujar una pareja caminando bajo la lluvia que me parece apasionante el título cómo dibujar una pareja la resistencia con omar montes a ostia buenísimo ese así mar tiene que venir un día mar montes tiene que venir un día omar estás invitadísimo yo creo que querrá venir yo creo que sí está a pasar de puta madre que va a ser un show esto un episodio de que no hay quien viva vale rubius puntúa vuestros stats guablo díaz gana casi dos millones de euros en el rosco de pasapalabra momentazo del hormiguero ponemos cara a la voz de siri en tu cara me suena simplemente ponga un huevo en un tomate título simplemente ponga un huevo en un tomate y se sorprenderá receta de desayuno número 35 es un vídeo que es inigualable no puedes usar contra esto en el número 9 el bebé no entiende nada hasta que le encienden el aparato auditivo de ese sordo el bebé a cuál le daríais clic antes de los que habéis escuchado no yo doy clic a la equis de cerrar a la equis esa y digo y el último duelo de chistes joaquín y luis lara show de bertín hostia es muy casper a mí me encanta joaquín pero es caspa pura de la de la joaquín que has dicho joaquín del bebé y el comandante lara ese que es andaluz que son los chistes que lleva contando contando arevalo y vertín vertín que te digo una cosa que tiene mucho machaque pero que en vertín no es tan horroroso a mí no me lo parece pero es caspa pura es españa que esposa claro pero a mí yo a mí la gente le mete mucha caña y tal también porque tiene el como el típico perfil de de macho ibérico que la gente ahora le da también es porque es muy o sea es muy claro con con sus bueno que lo que no está más ser muy claro pero es muy claro con sus mensajes en cuanto a la política y tal que tampoco tanto no les no les seguido pues mira igual no les seguido pero a mí así de no sé no me produce tanto rechazo como la mayoría de personas no a mí tampoco es un tío que es ingenioso y que tiene respuesta para todo y es rápido pero sí que es verdad que lo ves con el vino con el que es que le falta el caballo del caballo lo tiene no le falta normalmente no le falta sí sí pero es la españa que está pasada de moda ya si ya no está españa que sí sí que mi abuela mojaba a braga mirando a vertín pero yo creo que un chaval de 22 años vea esto y le horroriza sí pero joaquín es un poco como esto pero joven no me hace mucha gracia joaquín pero es el españa gaspa vale yo pensaba pero como puede ser si aquí hay vídeos de un millón y pico es que creo que no es los vistos los vídeos más vistos de españa sino los que se han visto en españa yo tengo mucho público latinoamericano por eso de esos cinco millones seguramente un 70 60 80 por ciento es latam que os adoro latinoamérica que ahora mismo sé que estáis viendo esto con vuestras pistolas los ucis las metralletas con las escopetas quiero tanto tengo unas ganas de ir a méxico a colombia a chile argentina a cuba muchas ganas de ir a cuba también que sé que tengo mucho seguidor cubano y sé que lo estáis pasando mal y muchos países nicaragua ecuador panamá guatemala todos tengo ganas de ir a todos y daros un beso a todos y a vuestras pistolas también